muy pero que muy buenas a todos a todas les hablas amigo y hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo cripto soccer cripto fútbol acaba de pasar la segunda preventa del token de este maravilloso juego que hasta ahora se le ve muy buen futuro muchos dicen que se están otros dicen que no la preventa acaba de pasar hace unos 10 minutos duró unos 15 minutos aproximadamente duró un poquito más que la primera pero que recuerden que había más toque en listado que en la primera podemos leer su comunicado aquí donde nos dice comunidad todo el equipo de trabajo de mox y desarrolladores de cripto soccer queremos darle las gracias principalmente por toda su confianza en la cual es nuestra principal motivación nuevamente la preventa ha sido un total éxito y superando todas las expectativas de nuestro equipo de trabajo ustedes ya hicieron su parte ahora es nuestro turno devolverles todas esas confianza y apoyo en acciones principalmente en un gran juego blockchain con una economía sostenible a partir de este momento comienza a correr la segunda comienza a correr las dos horas eran las 16 y 28 horas aquí o sea que a las 17 a las 18 y 28 ahora venezuela se va a listar en panquisua me imagino que le irán a liberar también por coin y de igual manera se compartirá el link de validación del bloqueo de la liquidez de manera pública o sea que en dos horas van a compartir el link de bloqueo y va a estar liberado en panquisua cristo soccer es una realidad y es hora de hacer historia gracias comunidad como podemos ver su link como siempre vamos para acá a la página principal que la van a ver en la descripción del vídeo abrimos su vez scan copiamos el link está aquí nos vamos a panquisua y lo pegamos aquí y listo de esa manera lo pueden ver si no en poco y viene empacar aquí aquí ya está ya está puesto ya no me deja porque aquí hay ya está el nombre puesto ya empacar lo pegan y le va a salir la moneda aquí todavía no está listada no está liberado el toque todavía no está bloqueado aquí aparece pero no está haciendo nada vamos a ver un momentito aquí vamos a ver un momentito aquí vamos a ver un momento vamos a ver un momento un momento vamos a ver 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 un momento Gracias.